¡Largaron el clásico Eudoro J. Balsa! Sale decididamente a hacer la delantera el número 6, Happening. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Tredosa. Ganando terreno por el centro de la pista, el 7, Ben Sison. Más atrás viene corriendo la cuarta ubicación, el número 3, Betania, que viene ganando terreno. Esta viene precediendo al 2, Prójima. Más atrás corre el número 5, la número 1. Las competidoras van a abandonarse a los puestos. En la delantera, afianzada, viene corriendo el número 6, Happening, enseña el camino. Amplia son las ventajas sobre el 4, Tredosa. En la tercera ubicación viene corriendo el 7, Ben Sison. Luego se viene desempeñando, ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia, el 2, Prójima y el número 3, Betania. Más atrás viene corriendo el número 5, la número 1, cerrando la marcha, el 1, Tramoya. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 700 metros invariantes con el número 6, Happening, en la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre la competidora, el número 7, Ben Sison, enfrenta a las primeras tribunas. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Como puntera lo viene haciendo el número 6, Happening, en la delantera. En su busca la carga del número 7, Ben Sison, abierta, viene tropezando el 2, Prójima. Por dentro viene corriendo el 4, Chediosa. Por el centro de la pista corre el número 5, la número 1. Más atrás, los 3, Betania, descuenta a las competidoras. Los últimos 300 metros de carrera. Fácil en la vanguardia, viene corriendo la competidora. La número 6, Happening, mantiene la delantera. En su busca y en larga carga viene atropezando el número 5, la número 1. Descuenta a las competidoras. Los últimos 50 metros de carrera. Con el 6, Happening, en la delantera, a pocos metros. Se impone el 6, Happening, clara ventaja. Sobre el 5, la número 1. ¡Cruzaron el disco!